A los tres años arranqué teniendo juguetes, porque me gustaba mucho jugar con los juguetes, imaginar y de todo. Estos, Juan, son juguetes especiales, porque, a ver, son maquinarias. Sí, son réplicas a lo de vida real, pero en miniatura. ¿Y cuántas tenés? Y más de 100. ¿Y cuáles son? A ver, contame un poco, detallame. Cosechadoras, tractores, sembradoras, arrastradiscos, pulvorizadores y algunas cosas más. Todas cosas que se utilizan en el campo, digamos, maquinaria del campo. Y vos cuando vas al campo, que las ves en la realidad, ¿eso te llama la atención y después querés en la miniatura o qué? Sí, me gusta mucho, sí. Y bueno, y contame, estas acá, ¿alguna que es la que más te gusta, la que más querías tener? Sí, varias. ¿Cuáles? Contame las que te gustan. Me gusta un montón una cosechadora que tengo ahí, una case grande, una cosechadora. Y esa, ¿por qué te gusta más? Claro, porque es hermosa, es la más nueva de case. Y vos ahí me contaron por ahí que ya también, cuando vas al campo, ya sabés manejarlas o no. Sí, la sé manejar muy bien. Muy bien. Y esta colección o esta colección que vos tenés, ¿es solo para mirarla o qué hacen con la colección? No, juego. Juego y las cuido muy bien. ¿Tienen algún cuidado en particular? Sí. ¿Cómo las limpias, por ejemplo? Sí, las limpio bien, con un cepillo, bien. Juan, hablábamos recién un poquito también con Mami, que está acá haciéndonos el aguante, que vos seguís jugando con tus vehículos, con los tractores. Te gusta el juego, ¿no? Sí, me gusta muchísimo jugar. ¿Y cuánto tiempo en el día te pasas jugando con estos vehículos que tenés? Sí, casi todo el día. Sí, todo el día. ¿Y qué pasa con la compu? ¿Vos cuántos años tenés? Diez. Tengo diez años. ¿Vas a cumplir once? Sí, voy a cumplir once. Y no, juego un ratitín chiquito a la compu. Y en la compu por ahí, ¿qué haces? Hay un juego muy lindo que tiene que ver con el campo también. Sí. ¿Cómo se llama? Farming Simulador. ¿Y cómo es ese juego? Es del campo, que vos tenés que trillar y todo eso. ¿Y vos crees que es importante el juego jugar? Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque te hace imaginar, crear, pensar. Y vas a seguir haciéndolo. Más horas de juego, menos horas en la compu, por ahí, ¿no? Más... Más horas.